y sean todos bienvenidos a una nueva edición del bro gaming estamos con zora vamos a darle el mega manekis de con la sección con la edición más acentado tuvimos una una un mal inicio de sesión un pequeño problema con la salida de audio no nos escuchamos bien se escuchaban y nos escuchamos así como si estuviéramos grabando del water y se escuchaban los juegos de culeo ahí hay el mega man disparo así se escuchaba terrible todo el resto puros disparos y golpes y todas las weas así pero bueno pasando por alto eso cómo estáis ahora bien bien un poco un poco cansado con menos de un poco los brazos pero bueno eso es parte de la noticia que le estamos a punto de revelar en unos minutos más que lo puedo decir chiquillo lo echamos de mero hace rato que no grabamos y vamos a darle y bueno este este va a ser como el capítulo inicial de esta sesión de todos los upgrades que se vienen todas las mejoras y las cosas nuevas las novedades así que dale nomás al jueguito y ya loco mientras tú ahí empezar a explayarte aquí a nuestros como se llama a la gente que nos ve de qué es lo que se viene a nuestra pequeña audiencia vamos a comenzar matando al Kamen Rider o esta wea bicho culia de escarabajo no sé cómo se llame y la wea es que a ver se vienen cositas entretenidas y no le vamos no le vamos a contar qué juegos son los que hemos estado haciendo ustedes pero se vienen sorpresitas ricas fui a santiago a ganar con el mauro ya se viene un jueguito indie bien parecido al que al to the moon hicimos de los mejores actores de voz de nuevo en el mauro y a ver avanzamos harto no pudimos terminar el juego así que va a quedar para otra sesión y mira 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 journals todo boom bye ahí voy ase y hicimos lo imposible nuestro querido nuestro querido manager Sora lo convenció para qué jugara y нее grabaron una sesión a estos weones Si, así es que yo le hinché tanto las bolas al Francis, le dije ya posculia, ya posculia, le lloré como nena, hasta que el bueno se dio a grabar conmigo, le llegó a salir otro testículo de tan hinchado que lo teníamos. Bueno, y así es como el Francis se va a incluir también a los gameplays, estamos tomando bebida por si acaso, chiquillo. Si, estamos sanitos, o sea, siempre lo hemos sido. Estamos tomando esta game stream reposada en Robles, de 20 años añejada. Y bueno, a ver, ¿qué otras cosas buenas se vienen? ¿Se viene un nuevo podcast? Si, ya lo hemos estado hablando con los chiquillos. Bueno, en términos, para serles francos, con los nuevos integrantes del grupo. Llámese Mauro, Elzora, Francis y yo. Sí, bueno, no queremos que piensen, digamos, que las otras personas ya no son nuestros amigos, que se distancieron de nosotros, algo así. No, es simplemente que ellos querían como mástimo para ellos mismos hacer otras cosas. ¿Tienen otros planes los chiquillos? Háblese de Diosito y Gaomán. Sí. No es que no, yo no cierro las puertas que estén. Sí, de hecho, si ellos quieren volver después a grabar o hacer alguna cosa con nosotros, bienvenido sea un poco. Pero, eso, queríamos decirle que las cosas en el Bro Gaming cambiaron un poquito en cuanto a los participantes que van a estar así como... Y las modalidades de todo. Claro, los que son más activos. Y, a ver, nosotros hablamos con los chiquillos. Estuvimos nuestra primera reunión de gerencia. Sí, andábamos ahí vestidos con Terno, Juan, pero nos reunimos los cuatro online. Pero para arriba sí. Terno para arriba sí. Estábamos los cuatro así, con calzoncillo y boxer. De hecho, faltaba poco para que se hagan un donkey con así. Por los culos con corbata y en pelota abajo así. Y, a ver, acordamos subir el último podcast que hicimos con los chiquillos. Con Gaomán, con Dios, Zora. Ya que, puta, a la primera de nosotros quedó bastante bueno, güey. Sí. No sé qué es lo que pensáis tú. No, sí, está... De hecho, creo que fue como el que, bueno, después de... Porque el primer podcast sonó como la mierda. Porque lo grabamos con unos micros monosculeados que hay en paz. Ah, sí, pero es que es el primer intento, nivel uno, güey. Si después vais subiendo de nivel, sin incrementar los estatutos. En el segundo, donde grabamos con Batsu y con la Mei. Eh, yo aún no sabía cómo calcularle el rango dinámico al micrófono. Igual sonó como la ucayampa. Y el tercero recién salió bonito. Toma, culiado. Te bauticé a puros bazucasos, culiado. Y, bueno, vamos a subir ese podcast. Este domingo, ya no sé... ¿A cuánto vamos a estar el domingo? Hoy día estábamos a 11. ¿Hoy día? Hoy día estamos, ya literalmente estamos... ¿A 13? A 13. Sí. Vamos, este domingo yo creo que... Bueno, el domingo 14. Mira, mira, mira ese culiado guapo, güey. Ve esos pezones culiados invisibles metálicos, güey. ¿Los veis? Ah, qué rico, güey. Y, a ver, vamos a subir ese podcast. Y, a ver, cosas... Ya estamos preparando la pauta, ya que se viene. Es el podcast del 10 de febrero. Bueno, de hecho, ya comenzamos a reunir ideas. Les tenemos cosas muy entretenidas para esta pauta. Ya que, bueno, dicho sea, o sea, lo que dijo Rodrigo, que estamos, como todos, digamos, aportando con su granito de arena como para lo que va a ser la pauta, tratando de ver los mejores temas posibles y sacarles provecho para que ustedes lo puedan disfrutar, reírse. De hecho, este podcast lo estamos preparando con harto cariño. Yo creo que es... Voy a matar a... ¿Cómo se llama? Al simio. A Monkey, ¿ya? Ya. Eh... Nos estamos preparando harto. Sabes que eso me ha gustado. Los chiquillos están como bien concentrados y yo estoy seguro de que va a salir bien. A ver, ¿qué otras cosas nuevas se vienen? Se vienen nuevos layout para el canal. Nuevos modelos. El canal va así como a mejorar su presentación personal, por decirlo así. Hay nueva intro y outro para los videos. Eso es algo gracias a Francis. Y el layout. Seguen el layout nuevo también. Los dibujitos hechos. Si es que ustedes nos siguen en Facebook. Todo eso nos lo avisa nuestra editora oficial del Bro Gaming, que es la señora Felice. La van a conocer más adelante, de hecho que yo. Sí. No se preocupen por eso. En algún podcast. Ah, a todo esto. En la reunión acordamos de que los broadcasts que se van a venir una vez al mes. ¿Vamos a grabar podcast una vez al mes? Sí. Todo eso, digamos, como para mejorar la eficiencia misma de los temas que se vienen. Sí. Porque como lo estábamos haciendo antes, bueno, yo no sé si se dan cuenta, lo hacíamos más seguido. Se nos venían los tiempos como muy por encima. Entonces ahora, como acordamos hacerlo en fecha determinada y con buenos tiempos, vamos a tener mejores podcasts. Sí. A ver, porque hay una cuestión que no sé si aprendimos como un poco a la mala con el grupo antiguo. De que, bueno, todos los podcasts que hicimos los grabamos en un lapso de tiempo súper corto. Sí, yo creo que los tres podcasts más o menos. Ya dentro de esta semana los grabamos, pero súper rápido, bueno, como que incluso yo creo que eso en gran parte fue lo que como que diluyó un poco el primer grupo que nosotros de tanto grabar nos veíamos para puros grabar. Sí, como que no había otro motivo así como de junta. Y yo creo que, no sé si echarme un poco la culpa con respecto a eso, pero como que eso fue como agotando un poco las amistades. Y ustedes saben que, aunque esta cuestión de estar grabando, aunque a nosotros nos guste mucho, yo estoy seguro que al antiguo grupo del bloggame también le gustaba. Pero esta cuestión sí, hay algo que ustedes tienen que saber que desgasta un poquito. Te atosiga mucho, bueno. Sí. Y aunque por mucho que te guste y nosotros lo disfrutemos, hay una cuestión que sí es cierta de que tú nunca estáis como desconectado del canal. Claro, ¿cachai? Y aunque nosotros no somos los Pugones más famosos del mundo, yo imagino que después si tenís más suscriptores y más audiencias debe ser mucho peor la web. Sí, debe ser como mucha más exigencia. Pero eso yo creo que en gran parte nos jugamos un poquito en contra, pero bueno, de todo se aprende, Pugueón. Sí. Pero no, o sea, como se lo decíamos antes, no piensen que va a ser como la última vez que vean a Dios o a Gabo Man ahora, sino que si ellos quieren, van a, pueden formar parte de los futuros proyectos que tengamos, podcast, más futuro, let's play. Así que no se preocupen por eso, cabrón. Yo es que yo recibí súper buenos comentarios. De hecho, el grupo que teníamos antes era súper bueno. Yo, de hecho, es por eso que lo siento harto, ¿no? No es que estés desmereciendo el grupo que tenemos ahora, ¿no? Me pegó el culiabo, güey. Porque, a decir verdad, con la entrada del Francis y el Mauro, las cosas cambiaron y cambiaron harto. Cambiaron así como para bien. Sí, por decirlo así. O sea, no, de verdad cambiaron para bien. Pero igual se deja de menos, por ejemplo, a los chiquillos. Pero si esa hueá, ni el Rodrigo ni yo se las vamos a negar. Bueno, nosotros estamos haciendo como público esto entre ustedes porque más de algunos quizás se habrá preguntado hoy dónde están los activos participantes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el canal? Yo creo que a lo mejor a más de algunos se tiene que haber pasado así esa hueá con la mente, güey. ¿Cachai? Y bueno, y esa fue uno de los puntos más, así como, una de las tangentes más importantes que hablábamos con los chiquillos en nuestra primera reunión. Sí, sí, de hecho, como que eso, igual lo hablamos, digamos, como... Estuvimos hablando como una hora y media, güey. Sí, de hecho, el que menos informado de todo esto era el Mauro. Sí. O sea, o sea, el Francis ya lo sabía porque yo igual se lo había comentado. Pero el Mauro igual, como es amigo de Rodrigo y vive en Santiago, todavía no, no lo... Yo por lo menos no... Señor, amor, si bien... Pero ninguno de ustedes se da cuenta que esa hueá yo la hice para el escuelao. Pero Francis, ¿podéis ponerle un logo gigante de ProGamer y repetir esa cena en cámara lenta, por favor? Señor, amor, si bien... Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh No mehr Los mejores gamers del mundo Zero deaths Dije cero muertes bueno como ya estábamos diciendo uno de los puntos más que más tocamos era eso de no disfrutarnos nosotros mismos Y de no echar a perder así como la amistad de Weon, ¿cacháis? Porque no queremos que pase lo mismo de nuevo. Este grupo que se formó ahora es súper bueno y no queremos que pase lo mismo. No, sí, es que, bueno, fue más que nada por eso, digamos, porque nos tomábamos súper poco descanso entre un podcast y otro. Y no solamente eso, sino que era toda la semana grabar, toda la semana... Sí, y eso... De hecho, a Zora nosotros, cuida, pasó mucho tiempo para que nos juntáramos y nos tomáramos así como un trago, ¿cacháis? Fue como una... una empezar bien a loca, bueno, que ninguno de nosotros sabía lo que era así como tomarle un poco el ritmo a esta cuestión. No, buchi, nadie... nadie cacha de primera instancia. ¡Woo! ¡Oh, buena! ¿Cacháis? Mira, mira. Mira, mira cómo estaba me la paso por los huevos, fue bueno. No estoy ni ahí, concho de gana. Y bueno, fue como también culpa de que a nosotros nadie nos dijo cómo hacerlo. Nosotros empezamos, nosotros empezamos con todas las ganas y... Empezamos simplemente grabando. Y eso era lo que nosotros queríamos, nosotros estábamos bien entusiasmados, Gaoman, los chiquillos, tíos, también... Estábamos, estábamos todos súper entusiasmados y... El desgaste, yo creo que hizo... hizo el resto, boba. ¿Cachai? A mí la verdad es que... Se puede decir así como... Me dolió un poquito el quiebre. Claro. Pero... Porque cuando... Cuando todo se fue a la cresta, quedamos nosotros dos, ¿no? Sí, porque quedamos nosotros dos, puta, nos planteamos el tema y... ¿Y qué hicimos con Sora? Nosotros con Sora dijimos, ya, pues, seguimos grabando, ¿no? O sea, y... Y ese fue como un tiempo en que... En que todavía no estaba el Mauro, todavía no estaba el Francis. Y... Y grabamos nosotros dos, ¿no? ¿No? Y quedamos... Y nosotros... Y nosotros éramos el canal. Y era. Sí. ¿Cachai? Y fueron como dos semanas que estuvimos así, sin el apoyo de nadie. Luego, bueno, yo le comenté a Rodrigo que había una persona que tenía como harta disposición de grabar porque a esta persona siempre quiso, digamos, tener un canal en YouTube, pero siempre fue bastante tímido y nunca pudo realizar su idea. Y esa persona era el Francis. De hecho, el Francis varias veces me comentó que si era posible quería ser parte de nuestro proyecto y a Rodrigo le interesó la idea, lo conversó con el Francis y ahí está nuestro manager. Puta, y desde el principio, o sea, no sé si habíamos hablado de eso en otro capítulo, pero desde que el Francis empezó a... ¿cómo se llama? A manejar el canal, se vieron cambios así, pero explosivos así, en cuanto a visita, en cuanto al alcance de la página, ¿cachai? Y bueno, con el Mauro también, la disposición súper... Todo empezó a funcionar así como de perilla, rápido. Bueno, y más encima ya, bueno, la historia del Mauro con el Francis, ya la saben. Y bueno, lo que somos el Rodrigo y yo, en cuanto al canal, bueno, aquí lo pueden ver ustedes. Bueno, y eso pues chiquillos, vamos, vamos, no sé si vamos, no sé si queda mucho más de esto que podamos hablar en el próximo episodio, pero... Yo creo que ya les dijimos como todo lo más importante que debían escuchar. Ah, bueno, hay unos pocos updates que después les vamos a decir, pero mañana. Así que cuídense chiquillos, que estén súper bien, nos vemos y nos vemos en la aproximación del Pro Gaming con Chetumare. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias.